El arranque de Messi, lo persigue Guardiol, le sacó ventaja, Messi se aguanta, Messi que gira, Messi que sigue, la busca argentina, Messi cerca del área, Messi bailotea, pasó Messi, se metió en el área, no lo puede tocar, saca el centro, viene el gol! 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 ¡Argentino! Y quien tenía dudas si era el mundial de Messi, Lionel Messi hizo lo que le dio la gana con Guardiol, lo llevó, lo trajo desde el costado derecho, desde la banda, metió la diagonal, bailoteó, amagó, se metió en el área, hizo todo lo que tenía que hacer un genio como Leo, un genio como Messi para tocar la área chica, y ahí estaba otra vez la araña para picar, estaba Julián Álvarez para marcar el tercero, la goleada en la semifinal, Argentina, Argentina que jugará el domingo, Argentina que espera el rival, Argentina que va a la final del mundial, Argentina que sueña con levantar la copa del mundo, de la mano de Messi, y con los goles de Julián, Argentina 3, Croacia 0!